He tratándose de mí, no me pones en el pie, si es como quiero morir Pero yo te olvides que lo quiero y yo las cante Se dice que vale, despegue si a los trascendentes Bajo el rojo, el consensuario, el orgulloso, asustante, alante, mi guay Se fue encontrado, para estarme a mi lado Se dice que vino un saludo, no he perdido, no he perdido Se dice que vino un saludo, no he perdido, no he perdido ¡Ya! ¡Arriba! 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 Pero nunca olvides que lo que unió la sangre Se quita esa vida en el caer Vengan hacia lo que hace el caer La vida, la tierra, la memoria Quema cada una historia Una historia Se quita la columna por esa red No, 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 no